Nos adentramos en la ruta migratoria de los Balcanes, una ruta habitual para miles de inmigrantes desde 2015. Siguiendo su camino llegamos al cantón bosnio de Unasana. Aquí miles de personas viven cerca de la frontera de Croacia, en condiciones muy duras, mientras esperan una oportunidad para continuar su viaje a Europa. Malviven en casas abandonadas, en viejas fábricas, en tiendas de campaña. La mayoría lleva meses en su ruta migratoria, con el sueño de llegar a Italia, la puerta del Europa Schengen. Activistas de diversas organizaciones les ayudan cuando pueden entregándoles ropa y comida en su larga espera. El invierno es helador, pero esa ayuda llega de manera semiclandestina. Ayudar está cada día más criminalizado en esta parte de Europa. Los activistas corren el riesgo de ser acusados de tráfico de personas, aunque solo hagan tareas humanitarias. Varios miembros de diversas organizaciones se han enfrentado este tipo de acusaciones. A veces, la policía desaloja las casas y los lleva a los campos de refugiados. Este último año, los desalojos se han intensificado por la presión mediática y política en torno a la presencia de numerosos migrantes en la zona. Aún así, prefieren estar fuera de los campos, para intentar de nuevo cruzar la frontera croata. Para llegar a Italia deben caminar 225 kilómetros. Algunos lo han intentado más de 20 veces. Los migrantes acusan a la policía croata de golpearles y de quitarles los móviles. Después, dicen, les devuelven a Bosnia, violando así las leyes europeas. Estas situaciones han sido denunciadas reiteradamente por Amnistía Internacional y otras organizaciones. Hemos acompañado a esta familia afgana hasta la frontera. Probablemente no sea la última vez que lo intentan. Para las familias, además, hay muchas más posibilidades de ser vistos. La policía croata tiene drones, cámaras de infrarrojos, cámaras térmicas y dispositivos que detectan los latidos del corazón. Tecnología toda ella, financiada por la Unión Europea. A veces son denunciados por la población local y se enfrentan al peligro de morir ahogados en los ríos o por las minas personales del conflicto de los Balcanes, que aún permanecen sin desactivar en Croacia. Esta otra familia cruzó la frontera por la noche. Al día siguiente, la policía croata les detuvo. Los devolvió a Bosnia sin atender siquiera a su demanda de asilo. Llevan cinco años en el camino. La mayor parte en Turquía y Grecia. Han intentado más de diez veces pasar la frontera y atravesar Croacia para llegar a Italia. Si fracasan de nuevo, volverán a intentarlo una vez más.